hola mi nombre es amparo y te doy la bienvenida a mi canal del taller de amparo hoy vamos a hacer una peluca para piluca algunas de vosotros estáis teniendo problemas para conseguir el pelo para terminar vuestra muñequita y bueno vamos a hacer un vídeo así un poquito rápido porque realmente es muy sencillo una vez que cojamos los conceptos mirad estos son los que nosotros compramos por por amazon aliexpress este tipo de pelo realmente si nos fijamos lo que tienen es una tira larga mirad es una tira larga y de un solo un solo cabo de pelo no lleva nada más va enrollada pero es simplemente esto no no tiene más mal misterio yo lo que hago es a veces sí como veis compro y suelo tener siempre algún alguna matita de pelo para mis muñecas pero la verdad es que me gusta más ir un poco más a mi aire mirad esto es una peluca de de adulto de disfraz que si veis si os fijáis nos sirve para hacer nuestra peluca en este caso con con flequillo si no queremos flequillo pues traemos hacia adelante la peluca y quitaríamos esta parte de pelito y nos quedaría pelo largo mirad yo tengo veis diferentes pelucas mirad esta es una lisa negra como veis la utilicé para hacer una gorjos una muñequita gorjos y si os fijáis y ahora tengo bastante bastante aprovechada este trocito veis esto es lo mismo que compramos en amazon estas tiras de pelo diferencia si en amazon tenemos una tira toda por igual de la misma largura y con las pelucas no ocurre esto las pelucas son medidas distintas veis unas son más largas que otras pero jugando con con estas medidas podemos conseguir una peluca preciosa para nuestras muñecas esta es una negra lisa tengo esta rubita que es de pelo rizado veis todas tienen son de adulta si os fijáis están todas cogidas porque ya he ido utilizando en diferentes trabajos esta es una que me encanta esta es una de las más caras que tengo mirad me costó 4 euros en los bazares yo todas estas las compro en bazares esta me costó más cara que ninguna de las que tengo y vais a ver por qué mirad tiene un brillo mira tiene un brillo el pelo impresionante tiene un rizo espectacular y tiene muchísima cantidad de pelo entonces está aunque sí que es verdad que es un poco más cara que otras pero me gustó muchísimo y no pude no pude resistirme a comprarla con todo esto simplemente quería enseñaros un poco como la diferentes los diferentes modelos que hay de peluca y bueno pues vamos a hacer como todos os gusta el pelillo rizado podemos hacer una con el pelillo rizado vamos a coger esta si queréis que es la amarrizadita que tengo y mirad estas son las tiras abrimos la peluca las pelucas vienen digamos peinaditas así hacia abajo pues nos la vamos a buscar la parte más baja digamos la parte de la nuca veis aquí ya tenemos una tira veis esto es una tira la misma que compramos por internet entonces lo que vamos a hacer va a ser cortar sin miedo siempre lo único que tenemos que tener cuidado es no cortar este este hilo está aquí porque si cortamos este esta parte de aquí se nos deshace todos los los pelillos entonces vamos a ir con un poco de cuidado solo los primeros puntos porque luego ya salen una detrás de otra esto es que es coser y sin más veis si encontramos el hilo que corresponde solo se va tirando de él y se va despegando sola mirad veis como va saliendo ten en cuenta que va cogida a una malla y a lo mejor a veces os puede costar un poquito más trabajo sacarlo pero vamos a tener paciencia y vamos a ir sacando mirad en esta ocasión vamos a llegar veis a veces los pelillos se meten por el medio de la de la rejilla pero no os preocupéis porque solo nos interesan los hilos ir cortando los hilos mirad en esta ocasión ni siquiera va cortado veis cuando hemos llegado al final ha dado la vuelta y vuelve hacia el otro lado también nos viene bien porque es más largura que nos va a dar el mechón que vamos a ir sacando y bueno pues vamos a ir sacando nuestro mechón mirad ves aquí ya se ha salido uno por sí mismo vamos a medir solo por curiosidad cuánto tenemos aquí en este primer mechón nos ha medido pues mira casi medio metro 48 centímetros nos ha medido está muy bien porque nos puede dar mucho juego para para las cabezas de las muñequitas vale vamos a seguir vamos a ir apartando y vamos a seguir abriendo nuestra nuestra peluca es muy sencillo no tengáis ningún miedo porque no cogiendo la parte central como veis sale sin ningún problema pues esta peluca está genial porque no cortan los laterales va dando la vuelta y sigue los centímetros unidos unos a otros ya que está súper bien bueno pues vamos a seguir así como veis otra tira y creo que también es bastante larga pues mirad más o menos igual 48 centímetros quiere decirse que en dos tiras tenemos prácticamente un metro de pelo del que pedimos por internet vamos a seguir quitando pero bueno no hace falta que os lo siga mostrando porque ya lo habéis visto ahora ya una vez que tengamos hecho esto simplemente cogeríamos nuestra cabeza y pondríamos el pelo como Meme Fortes nos enseñó en su paso a paso yo solamente quería enseñaros la forma si no tenéis la posibilidad de comprar en Amazon o en Aliexpress pues que con poquita cosa también se pueden hacer muchas yo aquí ahora no lo voy a cortar porque ya os digo que este material yo no lo voy a utilizar porque no voy a hacer otra peluca entonces voy a ponerlo solamente para que vosotros lo veáis el efecto y podamos seguir con el paso a paso de Meme lo vamos a ir colocando creo que Meme lo puso como a medio centímetro un centímetro no me acuerdo muy bien pero bueno seguimos los pasos de ella que es su tutorial y hay que respetarlo además está muy bien hecho y veis cuando lleguemos aquí volvemos otra vez hacia atrás no recuerdo exactamente ya os digo que no recuerdo exactamente como nos enseñaba Meme a montar el pelo no me lo he mirado no me acuerdo pero bueno en el paso a paso lo tenemos veis se coge otra tira aquí y se pasa y esto simplemente es ir repitiendo, repitiendo, repitiendo y tendríamos nuestra muñeca fijaros con dos con dos trocitos de medio metro cada uno que no llega pero bueno más o menos medio metro fijaros todo lo que cunde este pelillo fijaros si tenéis para llenar la cabeza que además también peluca tiene una cabeza muy grande todas las muñequitas que hacemos no tienen ese tamaño o sea que a lo mejor con dos tiras de una peluca podéis sacar perfectamente una cabeza entera de pelo bueno pues yo lo voy a dejar hasta aquí y ahora os voy a mostrar la cantidad de pelo que ha salido solo con ese trocito mirad veis ya os digo que no estoy siguiendo ahora mismo el tutorial de Meme no lo he colocado como lo ha colocado ella pero fijaros la cantidad de pelo lo bonito que queda queda con mucho brillo y bastante largo voy a traer mi peluca para que os hagáis una idea lo largo que puede quedar mirad mirad hasta donde le llega el largo le llega hasta los pantalones o sea que tiene bastante pelo y después mirad si no es bonito todo el rizo que tiene que es una verdadera morada después si vemos que es muy largo se corta también hay otra cosa que yo esto va a ser un truque que os voy a dar mirad si utilizáis este tipo de pelo y os queda muy largo porque la muñeca es más cortita sabéis yo a veces lo que hago me cojo aguja e hilo lo voy a hacer ahora solo con alfileres pero lo hago con aguja e hilo y lo que hago es cogerme por ejemplo esta parte de aquí abro voy abriendo los pelillos y por ejemplo esta parte de aquí la doblo aquí arriba le doy más le doy más volumen a toda esta parte es que aunque lo quisiera poner con alfileres no se me va a quedar voy a llenarlo todo de alfileres y no se me va a quedar y voy subiendo y voy cosiendo con puntadas que no se vean mucho y con esto voy haciendo igual entonces al tiempo que subo pelo ¿veis? le voy dejando todo el volumen en la parte de abajo y se queda con mucho con muchísimo volumen también podéis hacer un recogido pero bueno que incluso según como lo coloquéis con dos tiras os sale una mate de pelo impresionante y después la parte de delante vamos a ponerla de otra forma para que la veamos un poquito más guapa la peluca ya os digo que ahora tenemos que revisar el paso a paso de Meme esto solo es la idea de como con una peluca podemos sacar muchísimo trabajo mirad yo he sacado creo que han sido dos tiras pero fijaros todo lo que me queda aquí me queda prácticamente la peluca completa de aquí puedo sacar muchísimas cabezas de muñecas aunque utilizarse otra tira más pueden quedar aquí pues para cuatro o cinco muñecas perfectamente vamos a ponerle además es que es tan bonito este pelo me encanta es súper súper bonito y es tiene un tacto muy agradable como muy humano yo lo que hago es que aprovecho cuando es la época de carnaval por ejemplo pues me voy a los bazares me voy a las tiendas y voy comprando cosillas que luego cuando me llega el momento no encuentro y así ya los tengo guardados mirad si le damos poner la peluca su pelillo vamos a poner que fuese así es por verla un poco peinada vamos a ponerle un poquito aquí esto podéis coserlo o pegarlo con silicona caliente lo que mejor os venga a vosotras no hay diferencia entre coser y pegar lo que sí os aconsejo si no estáis muy si no lo hacéis muy a menudo pues es por ejemplo ir pegando así con alfileres y cuando lo tengáis claro entonces es el momento de simplemente de pegar mirad si esto una vez pegadito veis lo dejamos caer a nuestra peluca por un lateral mirad que mola ya os digo que simplemente está cogido con con unos alfilerillos veis esto claro cuando está cosido o pegado estas tiras no se no se aprecian pero veis esta es la idea y por este lado pues le pondríamos la otra parte del pelo veis y nos quedaría nuestra peluca envuelta en rizos bueno este es ya os digo que es más o menos la idea para que vosotras podáis utilizar las pelucas sin ningún problema viendo estos vídeos y viendo los problemas que algunas tenemos para encontrar materiales he decidido que voy a hacer unos cuantos videotutoriales y los voy a hacer con este tipo de de tips voy a hacer diferentes peinados con pelucas compradas en bazares o en tiendas de disfraces voy a hacer varios tutoriales de zapatos porque creo que también nos puede resultar bastante interesante cuando no encontramos algo que realmente necesitamos y nos interesa y no sé son ideas que se me están ocurriendo creo que seguramente un par de tutoriales sí que haré porque el fin del taller es simplemente ayudarnos a aprender unos a otros y sobre todo que con los materiales que tengamos y nos tenemos que organizar con ellos pues podamos trabajar y podamos hacer cosillas pues bueno hasta aquí ha llegado mi mi vídeo de hoy como veis es muy cortito pero es que tampoco tiene mucho más más sentido alargarlo porque ya lo que tendríamos que decir ya está dicho yo este este pelo de mi piluca este era por metros venía así tal cual os digo así y tal cual lo he colocado pelo por pelo esto era el mechón más grande de mi piluca imaginaros la de horas que yo estuve trabajando con este con este pelo porque bueno me gustó lo vi en en internet me gustó mucho pero no pensé que fuese tan elaborado y tantas horas necesitase tantas horas para para poderlo llevar a cabo entonces buscando formas ideas y tal pues llegué a esta conclusión y la verdad es que no me desagrada nada tener una peluca con pelo de 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 pelucas bueno chicas espero que os ayude un poquito os pido perdón por la rapidez de este vídeo y por hacer las cosas tan rápidas ya sabéis que mis tutoriales no son así pero peluca lo merece pues nos vemos en el siguiente vídeo muchas gracias un besito señor no 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 Gracias.